Bienvenidos a Fórum Actualidad. Estos son nuestros titulares para el día de hoy. Fórum Tributario Sistema de Renta Presuntiva Fórum Público Daños sufridos por reclusos son responsabilidad del Estado. Fórum Comercial ¿El embargo de las acciones de un socio afecta el giro ordinario de la sociedad? Fórum Seguridad Social ¿Se contempla obligatoriedad de la seguridad social integral para el gremio transportador? Fórum Laboral ¿Las personas que se separan de hecho y además liquidan su sociedad conyugal pueden perder el derecho a recibir la pensión de sobrevivientes? Si quieren obtener muchísima más información no deben visitarnos en nuestra página en internet www.forum.com.co También puede consultar en la biblioteca de normas más grande del país en www.buscarnormas.com Fórum, el valor del conocimiento Fórum, el valor del conocimiento Gracias por ver el video